Ese gesto que tuvo Cristina, ese desprendimiento nos tiene que dejar a todos nosotros una enseñanza, nos tiene que dar una señal, sobre todo aquellos que todavía por mezquindad, por aspiraciones de medidas o simplemente por especulación no quieren sumarse un frente único, nacional, popular, democrático, de reconstrucción nacional. Les decimos, vuelvan con nosotros, serán bienvenidos, forman parte.